¡Suscríbete! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No, no, no! ¡Tranquilo! ¡No, no, no, no! Estas señores los amigos de Lolo Luguita, ustedes pueden ver como reaccionan. Lolo Luguita tratando de esquivarnos, esta la hija de la Surraca, lo que haces un rato. Ustedes pueden ver, los amigos bastante violentos, tratan de impedir que nosotros lo grabemos. Ahí está el señor Luguita, de polero en azul.